Cada año en la víspera del Día de Acción de Gracias, el presidente estadounidense salva uno o dos pavos de ser cocinados para el menú de esta fiesta tradicional. Y así lo hizo este miércoles Barack Obama junto a sus hijas. Hoy estoy tomando una decisión que está perfectamente dentro de mi autoridad legal. La misma acción tomada por presidentes demócratas y republicanos antes de mí. Perdonar las vidas de dos pavos, mac y cheese, de un terrible y delicioso destino. Durante la ceremonia de perdón, el presidente hizo varias referencias a sus recientes decretos de reforma migratoria. Muchos dirán que se trata de una amnistía. Pero no se preocupen, hay pavos suficientes para todos por ahí. Ahora mac y cheese serán llevados a una granja en el estado de Virginia, donde podrán disfrutar del perdón concedido. Con menos suerte, 46 millones de estas aves servirán el jueves de plato principal en la celebración de Acción de Gracias.